Es un trato de verdad Bueno, 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 bueno Pero es que mire como tú me hiciste un trato Mira lo que me ofreció un iPhone y yo le regalé todas esas cosas Y se las cambió y tenía un lápiz adentro ¿Qué te parece? Y ese es que fue un trato malo ¿Eh? Pero mira, tenía un caballo Tengo un caballo, tengo un... Sonic Tengo aquí... Un crema de manos No, no, es un crema de manos, pero mira de galleta De galleta, mira de galleta Tengo una pulsera Tengo este mono Me lo puedo poner aquí Oye, este es dibujo Este es de dibujo ¿Pero se lo puedo poner donde queda? Pero no es la vida real, po, colega Bueno, ahí, po, pero... Solo por idea, colega ¿Ah? Solo por idea Bueno, como por idea, si el cuello puede poner... Si dormía, po, colega, yo me lo he ganado Pero no es de verdad, solo es un juego ¿Verdad, colega? No, claro, claro, solo la tonamongo aquí, ves Eso no te cabe, solo se pone la pura pata Ya, colega Ya, colega Ya, colega Ya, colega Eso fue del tradeo pasado Tienes que brucer otras cosas ahora Mira, este precioso mono, mira Mira con estos choles espectaculares, mira con la guata No tiene ni ombligo, mira Mira que está bueno Mira los dientes, que bonito es que tiene Ya, pues que ofreces Ya, pues que ofreces Bueno, hace muy fuerte Más Mira, mira que precioso, mira, mira la cabeza que tienes Mira los ojos tan bellos que tienes, mira No Vamos para adentro Ahora sí, me gustó este plato Me llevo todas estas cosas, muy bien Gracias Yo te digo, ahora yo te digo muchas cosas Tienes que ofrecerme muchas cosas Mira, te voy a dar algo súper bueno Mira que chulo Que este saco muy bien ¿Qué tal estos tres peluches? Cuatro Un pulpito irreversible Ya Un bendy Un fire engine Y un cartón Está bueno Está bueno ¿Y qué te parece esta oveja? Chilota Del amigo Peggy Hecha completamente de lana De oveja, mira ¿Qué te parece? Mira Está muy bonita pero Vale mucho porque esto no la tiene nada Nadie, esta es muy original Nadie la tiene Es una cosa que no se encuentra en ninguna parte Eso es cierto Eso es cierto porque es lana exclusiva de oveja Sí Pues ya hemos acabado la litera En fin Es totalmente exclusiva Ahora solo nos falta Pues Algo más, solo una cosa más ¡Súper póster! Que va a ir aquí Bueno, un pato para que te pague la toallera Y el pato te voy a ir abriendo a ver Muy bien Muy bien Trazo Es lo que tienen Dos deditos y... Bueno, no te preocupes Estamos en la vena ¡Vámonos allá! ¡Wow! Este trazo está muy bueno, ¿eh? Tenemos el póster que vamos a poner aquí Que está hecho de póster específico Ahora sí tendrás que darme hartas cosas ¡Saco a mi impostor! ¡Saco a mi impostor! Dame algo Dame hartas cosas por este impostor Tengo un... Un caballo del galáctico O sea, ¿no ves este impostor? ¿Qué tiene este impostor? Está bastante feo Mira la cara que tiene Mierda olvida Otro impostor Mira El impostor puede ir arriba de la llama Mira Va galopando Mira, mira ¡Qué pareja más buena! ¡Ya! Trato Muy bien Me gustó Me gustó este trato